Hoy me levanté pensándote más que ayer Esta cabrón que ha pasado el tiempo, yo sigo donde me dejaste Tú pudiste ser la vida en otro lugar Y yo no encuentro quien ocupe tu lugar ¿Por qué mierda recordarte? No hay una fórmula para odiar tus besos Ni una ecuación que el resultado lleva a eso Por más que sume y multiplique me da menos Ya que te fuiste, porfa no te vayas lejos Por si quieres regresar ¿A qué te voy a esperar? Por si quieres regresar ¿A qué te voy a esperar? Y aunque cogiste alas, sé que lo que digo a ti no te resbala Puede que lo quieras pero a mí me amo Y aquí guardo tu lugar Y mantengo el mismo número por si algún día me llaman Piénsalo, los besitos y los abrazos allá en Nueva York En pleno invierno pero ellos te daban calor Estoy igual que yo, lo llevaste todo en tu corazón Fácil, rapidito conseguiste un reemplazo Y de repente te buscaste un payaso Ya sabes cómo estoy También dónde encontrarme por si acaso No hay una fórmula para odiar tus besos Ni una ecuación que el resultado lleva a eso Por más que sume y multiplíqueme la menos Ya que te fuiste, porfa no te vayas lejos Por si quieres regresar Aquí te voy a esperar Aquí te voy a esperar Ya 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 Ay, comenzó la rumba mamacita Ay ya 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 calls Senyorita, señora Mire que está pasando las horas De seguro esta noche se enamora Al mismo le corro A todos mis ahorros Llámama pa' que le cante la boda Si quieres regresar Ya ven y ven, mamita ven Ya ven y ven Aquí te voy a esperar ¡Uy! ¡Esto sigue! ¡Ataca, Sergio! ¡No olvidas tus besos! ¡No hay una fórmula, mamá! Ya que te fuiste tú, no te vayas lejos No hay una fórmula pa' olvidar tus besos Ya que te fuiste tú, no te vayas lejos Ya que te fuiste tú, no te vayas lejos No hay una fórmula pa' olvidar tus besos Ya que te fuiste tú, no te vayas lejos ¡No hay una fórmula! ¡No hay una fórmula! ¡Ataca, Sergio! ¡Toma!